Siento el impulso de vivir haciendo rap Mientras muchos solo intentan definir mi identidad Bien, mejor ser vago y vulgar que hacerse activo y subnormal Y te devores sociedad ¿Quién? Dijo que el lobo no soportaba el peso El sacrificio puro le conduce al artificio Por el vicio se conoce el exceso En un cuarto oscuro mofresco de pleno en este oficio Control mental, luego el resto de órganos Que sirvan de ejemplo para estafados sopranos Tocamos en el arte de las musas Alerta oídos expertos y las mentes confusas Rimas calientes como estufas Si pillamos frases indecentes el sistema busca excusas La esencia es única y cuando pienses que es rancia Alguien te lleva al limbo y no te va a la estancia Tu nivel de vida sube como gasolina De pronto te han cerrado el grifo del petróleo Y ahora estás vagando y viviendo en las esquinas Y eso significa tu caída desde el podio Sin embargo con mi pipa Ahuyento a los malos espíritus Ellos me cobran tarifa Camelador y seductor me lanza besos Anda calla y viaja en interraíl por mi esfuerzo Circo de Klaus Underground S.N.E.L.T.I.L.O.S. Circo de Klaus Underground S.N.E.L.T.I.L.O.S Circo de Klaus Underground S.N.E.L.T.I.L.O.S Circo de Klaus Underground La hoguera de mi clan El sofá del cómin funciona de diván Mi hierro te olvida de tu imán Siempre está pensando en estrellas que mirar Las salivas divas de mi cenicero Moscas y mosquitos nunca escogen hemisferio Unos pican inyectando sueños No invita porque no son halagüeños Y yo que sé si no soy ingeniero No puedo, no quiero entender el contexto Canto rap y no solo soy rapero Pero por el Dab Club huele a quinceañero Soy un indio de Nebraska, medio nudista Breaker atrapado en una foto de revista Subrealista de la vida como Man Ray Fiel amigo del canudo como Bobby Marley Tampoco sé si montar en bicicleta O comerme una bicicleta En bicicleta pienso en bla 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 Juegos de palabras Vivo con personas que están locas como cabras Chicas y mujeres Levitan por las calles festival Multicultural Para amaneceres Las paredes Plagadas de carteles De mensaje multinacional Desde Rockefeller Oh, circo de Klaus Underground S en el Tinklaus Oh, circo de Klaus Underground S en el Tinklaus Oh, circo de Klaus Underground S en el Tinklaus Oh, circo de Klaus Underground S en el Tinklaus S en el Tinklaus Y me vuelco, pienso por los míos Viajo en ríos de papel pa' no meterme en líos A veces hace frío, he tenido un mal día Y no sé si me envío de mí, de ti Quiero pensar que sí, intento sonreír Pero la duda sigue ahí Todos sabemos cómo conducir la vida de los otros Quien nos guía a nosotros Y no es sencillo, no es solo un estribillo Papel, un bolígrafo y a fabricar castillos Yo soy quien soy por tenerte aquí a mi lado Tú eres quien eres cuando quieras, sabes que me tienes Y aquí me encuentro, solo ante la nada Pero para nada trago lágrimas saladas Bebo del cáliz, de la inmortalidad Conoces la felicidad, dime cómo llegar Pues hay mucha mierda por ahí Hay mucha mierda por ahí En el circo y los payasos vienen dando brincos Y nos antican hasta que somos sus hijos Pero no, no, no No con los míos ni conmigo, no Somos un público objetivo MTV, incultura a la vanguardia Preparaos, SN siempre en retaguardia Circo de Clowns Underground, SN en el Tinklau Circo de Clowns Underground, SN en el Tinklau Oh 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 Gracias por ver el video.